¡Hola amigos! queridas bolilleras, pues bueno, vamos a hacer ya la última hojita del ejercicio número 1 como siempre he anudado los pares de bolillos, bueno en este caso los bolillos los he anudado agrupados aquí y el reseguido por la otra parte como estamos haciendo ya últimamente vamos a empezar a hacer el enganchillado por dos puntos que es este de aquí con este y este otro a ver, un momentito, aquí y aquí metemos otro par aquí ajusto bien doy una vueltecita le pongo aquí el alfiler de soporte y a partir de ahí voy a ir añadiendo pares, ¿vale? el reseguido todavía no, el reseguido lo empezaremos, uno aquí y el otro aquí bueno vamos a ir añadiendo este que es uno este que es otro vamos a añadir otro más este de aquí este de aquí y otro vamos a trabajar de izquierda a derecha cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz y cruz, vuelta, cruz le doy una vuelta y vamos a enganchillar aquí ajusto bien le doy una vueltecita cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz le doy una vueltecita a este par vamos a quitar el alfiler un momentito aquí estás quito el alfiler y enganchillamos aquí recordad que tenemos que tomar a ver el reseguido el reseguido a la vez que se que el enganchillado esté bien vale ajusto bien doy una vueltecita cruz, vuelta, cruz y ahora voy a añadir pares vamos a añadir uno aquí a ver como estamos de izquierda a derecha añadimos uno aquí y otro aquí y cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz vamos a añadir otro más perdón uno aquí y otro aquí cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta cruz vamos a darle una vueltecita a este par quitamos perdón quitamos este alfiler de aquí y enganchillaremos aquí un momentito a ver si puedo es que lo tengo el hueco fatal con la cámara uff este hueco para mí es fatal uff a ver si puedo unganchillar bien aquí ahora sí por dios es que no tengo ahí sitio casi para para trabajar a ver así vale hay que ir cuidado que no se enganche ningún otro alfiler que hay por ahí vale y hacemos cruz, vuelta, cruz 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 y cruz, vuelta, cruz voy a dar un giro y enganchillamos aquí aquí hay aquí hay un alfiler, perdón aquí hay un alfiler, perdón quito el alfiler y enganchillamos aquí hay que lo coja bien uff uff ahora ajusto bien doy una vueltecita cruz, vuelta, cruz y vamos a añadir pares uno aquí otro aquí otro aquí cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz vamos a añadir otro más cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz y otro más cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz y cruz, vuelta, cruz doy una vueltecita quitamos el alfiler y enganchillamos aquí a ver 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 que no se me enganche ahí vale giro y cruz, vuelta, cruz cruz cruz, vuelta, cruz y aquí y cruz, y cruz hacemos un giro quitamos el alfiler de aquí enganchillamos aquí aquí hay que ir con mucho cuidado porque aquí es donde tenía el cruce de varios reseguidos, entonces para que se me quede bien ajusto bien, una vueltecita a este par cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz y vamos a añadir pares uno aquí y otro aquí cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz vamos a añadir otro más cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz vamos a añadir otro más cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz le vamos a dar una vueltecita quitamos el alfiler y aquí y enganchillamos aquí a ver voltecita cruz, vuelta, cruz 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 y cruz, vuelta, cruz y ahora por último vamos a quitar este alfiler de aquí Vamos a enganchillar aquí Le damos una vueltecita Y enganchillaremos Aquí A ver que lo coja bien Tengo que coger bien Aquí Ahora Y aquí le paso El reseguido Porque a partir de aquí ya Hay un reseguido Y el otro Ajusto bien Le doy una vueltecita Cruz, vuelta, cruz Cruz, vuelta, cruz Cruz, vuelta, cruz Porque aquí también A ver, tengo una, dos y tres Una, dos y tres Este será cuatro Porque tengo que dividirlo por la mitad Cinco Y este, seis Vale Aquí Le tengo que poner el alfiler Aquí Doy una vuelta a cada par Cruz, vuelta, cruz Lo cerramos y este Este guía va para la izquierda Y este guía va para la derecha Vamos a trabajar el de la derecha No le damos vuelta No le damos dos vueltas al guía Vale, ahora no Cruz, vuelta, cruz 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 Le doy una vueltecita a este par Le vamos a quitar el alfiler Este de aquí Enganchillaremos aquí Le doy una vueltecita Cruz, vuelta, cruz Cruz, vuelta, cruz Cruz, vuelta, cruz Cruz, vuelta, cruz Y Cruz, vuelta, cruz Bueno Vamos a dejar esto aquí aparcado Este le damos dos vueltas Porque luego se cruzarán Voy a acercaros más Mirad A ver que bajé este de aquí Tenemos Que en esta parte de aquí Tenemos que ir añadiendo pares Porque está bastante gordita ¿Vale? Iremos añadiendo pares Y en esta de aquí Y en esta de aquí Ten en cuenta que estamos de estrecho Y también tendremos que añadiendo Y también tendremos que ir añadiendo pares Y luego disminuyendo Aunque esta de aquí Y ya tenemos que ir añadiendo pares Y ya tenemos que ir añadiendo pares Sino según a la elección de cada encajera Y el criterio de cada encajera Yo creo Para mi gusto Me gusta que estén Las hojas queden tupiditas Quitando del nervio del centro Entonces le voy a poner Y ya tenemos que ir añadiendo pares Y a partir de aquí En esta parte de aquí Es cuando voy a empezar A quitar pares De la parte derecha Los quitaré Llegaré a la unión Y luego ya Se unen todos Y los iremos quitando De aquí O sea del centro A los centrales ¿Vale? Para llegar hasta la parte de aquí Bueno Pues voy a ir avanzando Hasta agregar los pares Hasta llegar aquí Al reseguido Que tengo que empezar Aquí Es donde tenemos que Que agregar el reseguido El que falta ¿Vale? Y cuando llegue aquí Pondré cámara Bueno Ya hemos juntado La parte esta de aquí Habíamos juntado ya Todos los pares Y ahora vamos al regreso Y vamos a empezar Bueno Hacemos todo con Cruz, vuelta, cruz Y empezaremos a quitar pares Al regreso no Pero le he ido así Cruz, vuelta, cruz 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 dos vueltas al guía una vuelta al par esquina el reseguido en medio vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz vuelta y reseguido en medio vuelta hacia afuera vamos a ajustar ahora todo bien hacemos el ángulo de 90 grados ponemos el alfiler vuelta reseguido en medio vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz vamos a hacer dos vueltas cruz, vuelta, cruz y recordad que vamos a quitar los pares centrales bueno, vamos a empezar a quitar ya pares vamos a quitar cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz vamos a quitar este de aquí y este de aquí cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz vamos a quitar este de aquí y este de aquí cruz, vuelta, cruz 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 cruz, cruz, cruz cruz, 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 cruz Vuelta al barco entorno, reseguido en medio, vuelta adentro, cruz, vuelta cruz, a ver, vuelta al guía, reseguido en medio y ahora vuelta hacia afuera, vamos a ajustarlo todo bien, a ver, un ratito, lo ajustamos todo bien, ponemos el alfiler, aquí, a ver, que lo ponga bien, aquí, una vuelta a este par, reseguido en medio, vuelta hacia adentro, cruz, vuelta cruz, dos vueltas, cruz, vuelta cruz, Vamos a hacer todos puntos tejidos hasta el final, cruz, vuelta, cruz, 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 cruz, vuelta, cruz 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 dos vueltas al guía una vuelta al par contorno reseguido en medio y vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz vuelta al guía reseguido en medio y vuelta hacia afuera vamos a ajustar bien ponemos el alfiler aquí una vuelta al guía reseguido en medio, vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz y ahora hacemos dos vueltas al guía cruz, vuelta, cruz y vamos a quitar pares espera que bajen estos alfileres vamos a quitar pares vamos a quitar de aquí este y este cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz vamos a quitar este y este cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz vamos a seguir quitando este y este cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz y vamos a quitar este y este cruz, vuelta, cruz le doy dos vueltas al guía una vuelta al par contorno reseguido en medio una vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz una vuelta al guía reseguido en medio ahora vuelta hacia afuera y vamos a ajustarlo bien a ver ponemos el alfiler aquí una vueltecita reseguido en medio vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz y vamos a trabajar todos los pares vamos a ir quitando también pares porque ya lo está pidiendo que vayamos quitando pares dos vueltas al guía cruz, vuelta, cruz vamos a quitar de aquí este y este cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz y de aquí vamos a quitar este y este cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz y de aquí quitaremos este y este y damos dos vueltas al guía una vuelta a este par reseguido en medio vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz una vuelta a este par reseguido en medio vuelta hacia afuera vamos a ajustar bien ponemos el alfiler vuelta reseguido en medio vuelta cruz, vuelta, cruz dos vueltas cruz, vuelta, cruz y vamos a quitar pares vamos a quitar este este y este cruz, vuelta, cruz cruz, vuelta, cruz y vamos a quitar este este y este y este dos vueltas al guía una vuelta a este par reseguido en medio vuelta cruz, vuelta, cruz vuelta al guía reseguido en medio vuelta hacia afuera y vamos a ajustarlo bien ponemos el alfiler una vuelta al guía reseguido en medio vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz vamos a mojar los alfileres este y este dos vueltas y vamos cruz, vuelta, cruz y vamos a quitar este par este y este cruz, vuelta, cruz dos vueltas al guía una vuelta al pan contorno reseguido en medio vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz una vuelta al guía reseguido en medio y vuelta hacia afuera vamos a poner el alfiler aquí ahí bajo este vuelta al guía reseguido en medio vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz le doy dos vueltas al guía y vamos a quitar este par cruz, vuelta, cruz vuelta, cruz y es dos vueltas al guía una vuelta al pan contorno reseguido en medio vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz vuelta al guía reseguido en medio vuelta hacia afuera y vamos a ajustar ahora bien ahora bien ponemos el alfiler aquí bajo este vuelta al guía reseguido en medio vuelta hacia adentro cruz, vuelta, cruz y vamos a quitar este par de aquí este y este dos vueltas una vuelta al pan contorno reseguido en medio hago vuelta hago cruz vuelta, cruz espera antes de hacer cruz vuelta, cruz voy a quitar este de aquí perdón a ver no, estaba bien estaba bien dos vueltas cruz, vuelta, cruz es así es al siempre me equivoco es a la vuelta vale ponemos el alfiler aquí vuelta, reseguido medio vuelta y ahora es cuando le quito este y este voy a bajar el alfiler estos se van y ahora vamos a hacer lo siguiente vuelta el reseguido vuelta hacia adentro cruz vuelta, cruz hago vuelta el reseguido aquí vuelta y ahora los cruzamos estáis viendo que no estoy poniendo ninguno alfiler estoy haciendo el acabado final vale y ahora hacemos vuelta el reseguido en medio vuelta hacia adentro vuelta el reseguido en medio vuelta hacia adentro cruzamos ponemos el alfiler aquí en el punto final una vuelta a cada par cruz vuelta cruz y ahora hacemos el nudo plano nudo plano aquí este por aquí nudo plano este por aquí nudo plano y nudo al revés bajamos los alfileres y con esto aquí está voy a cortar los pares al rey os enseño la flor al completo vale ahora regreso pues ya veis que el ejercicio número uno terminado solamente me falta quitar los alfileres del contorno y con esto ya habremos finalizado y bueno y depurar algunos hilos que aquí se me han quedado pero no pasa nada esto se depura con la tijera bien y ya con esto hemos terminado el ejercicio número uno en el ejercicio número dos lo haré con el prometo porque ya me habéis dicho muchas que no se veía bien lo voy a hacer con el color blanco y a ver si así pues logro que se haga mejor se vea mejor vale bueno pues hasta el ejercicio número dos que será el próximo hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.